¿Está chilo aquí va, güey? Sí, güey, así se pone Nunca había ido para acá yo, pero me gustó el clima ¿Qué rollo, carnalitos? ¿Qué rollo? No, pues la neta, vengo a cantarles una rolita ahí con todo, con lo que guste comprar, ah ¿Y él, cómo se llama usted, pa? Yo soy su amigo Jesús Romero, viejo Jesús Romero, humildemente, humildemente, viejo ¡Y sus! ¡Un lero al norte! Así lo vas a llamar Yo soy el presentador, en inglés o en español la quieren En español, en español En español, ok En este, güey Me soco cuando no hay gente bilingüe en la playa, güey Pero está bien, alright, it's ok Y dos, tres, cuatro, cinco Hay veces que el pato nada Hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compa Que los tiempos van y vienen Hay veces que tiene mucho Hay veces que nada tiene Otro rolito, viejo, quiero otro rolito Ay, complaciendo más cien dólares ¿Cuál quiere? No La de Dile No, 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 no Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor Que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Me quedó viejo Tanto ensayo Cada minuto La neta, voy a dar baño Otra, otra, otra Jalado, jalado Dile que no sientes nada Que ya no la Ya, 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 ya Dile que soy divertido Y he despertado En mí una ilusión Me quedó viejo No, 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 no Aguanta, aguanta Es que agarra emoción Qué hermoso canta El huevo rosa bombón Berija rosa bombón Ay, bien chulo, es precioso ¿Viste Berija Lila, verdad? Si, Rosario Lila Si, Rosario Lila Él canta bien Él canta bien Usted Ustedes actúan bien Oh, mi tía Juana Ay, no manches Si eres, güey No eres primo hermano de Juan Diego No, manches Si es, güey El que la pedaleció a la Virgen Otra, no, 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 no Otra, no, 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 no ¿Cál es la que eres, compa? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres, pa? ¿El Pablo Nelio? ¿O cuál? Esa, mera Contarán la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo del Chona Todos la conocen Con el apodo del Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Jario va al baile Si se pa llenar una botella Jario va al baile Si se compra una botella Si arranca la banda Con la primera canción Y la chona luego Luego busca bailador Y la chona luego Luego busca bailador ¡Cállate! Ahora sí, pa Ahora sí, güey Me ando, me ando No, por qué chilo ¿Va a ir al baño? A ver, ahora sí No, qué chilo ni que nada Sobre Son mil bolas la rola Son mil bolas Son tres bolas De tres por cien, baja el cero no toca Eh, pues eh Dame mil quinientos, pa Vengase, vengase, vengase ¿Por qué es tan caro, güey? Dólares ¿Por qué toma en Rocky? Dólares, dólares, dólares Es playa ¿Estamos de la playa, güey? Dólares, dólares ¿Qué más, güey? Págalo, págalo, págalo Todo, todo, todo Vengase, vengase con todo Vengase, vengase El dinero no toca Ya te regañó mucho Eso es más de lo más que... Ahorita que venga el otro morro No le diga andar No, eh, 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 eh ¿Qué onda? No, por la neta Me meté las rolas y todo Porque tenemos hambre Y machine set Y una cooperación ¿Qué te gusta, viejo? ¿Qué te gusta, viejo? Por la neta ya le... Oye, viejo ¿Pero por qué tan poquito? Pues es lo que tengo, güey A este morro ya le dimos todo ¿Cómo? ¿Cómo está el rollo? ¿Qué? ¿Y ese rollo? ¿Y ese rollo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey?